En la informática tienes que estar ahí todos los días y actualizado, sino pues quedas obsoleto y no haces nada. Las nuevas tecnologías son todo, sin eso mi negocio no existe. Ahora se va a internet, desaparece, volvemos atrás y la idea ya no funciona. La apertura de nuestro chiquito coincidió con la llegada a los mercados de los teléfonos móviles smartphone, que lo han cambiado todo completamente. Una cosa es internet y otra cosa es internet en el móvil con todo lo que ha supuesto luego a nivel de aplicaciones, a nivel de venta online, también de rapidez o hasta de comunicación con el cliente. ¡Suscríbete al canal!